Bueno, pues hoy es el día en que hacemos historia una vez más los socialistas en el conjunto de España porque es la primera vez que se somete a consulta del conjunto de la militancia una decisión tan importante como es un acuerdo de gobierno para España. En ese sentido, yo, como he dicho hace unos días, me he leído el acuerdo. Creo que es un acuerdo bueno, que recoge gran parte de nuestro programa electoral y no he encontrado ninguna razón para votar que no y por eso hoy he votado que sí al acuerdo. Creo que es un acuerdo que permite iniciar el cambio en España. Creo que los militantes en su conjunto hoy van a facilitar ese cambio que se tiene que producir en España. Además, es un acuerdo abierto a otras fuerzas políticas que espero que se incorporen en los próximos días, que aporten a ese acuerdo, que lo enriquezcan y que todos juntos podamos conformar un gobierno de cambio y de transformación que es en definitiva lo que nos han podido el conjunto de los vascos en Euskadi y de los españoles en el conjunto de España. Así que yo es lo que espero hoy, que el conjunto de la militancia respalde este acuerdo, respalde al secretario general. Creo que ha sido valiente, ha asumido una responsabilidad histórica con valentía, ha sabido conducir en un panorama inédito en España unas negociaciones, otros sabrán por qué se levantan de las mesas. Creo que no es un momento de estrategia, sino que es un momento de mojarse, que es algo que los vascos sabemos mucho y especialmente los socialistas vascos. Esanme ardut, Gaur, momento histórico bat dela, socialista entzat, etanik uste dot, España ko alderdi gusti entzat. Lehenengo bider da, olako adostasun bat, olako akordio bat, ematen dena boskatzera militante guztien entzat. Nik alde boskatu dut, lehenengo egunean irakurri nuen akordioa, eta ez dut aurkitu, akordio guztian, edo zer gauza, ez zer, ez alde boskatzeko, ez? Horrez gaitik alde boskatu dut. Usted dot, akordio honekin, eta gaur egiten dugunarekin, ba, ate bat zabaltzen dugu, Espainiako gobernua aldatzeko. Ez dena ulertuko, izango litzateke, mantentzea, Rajoi gobernuan, interinitate dagoen moduan, ez? Behar dugu beste gobernu bat, gobernu berri bat, politikak aldatzeko, eta, bueno, etorkizunari, ba, ikortasunez begiratzeko. Hori espero dut, datorzen egunetan, ba, beste gainontzeko alderdiak, biltzera akordio honetara, aportatzea akordiotara, obetzea akordioa, nik uste dut, enbestidurarako akordio bat da, eta, zentzu horretatikan, akordio ona. Gula erratuko zuenuke, militantaren matek, erratzaloren matek ditzak, kontutena dukita zidada, no sekin egindu zola akordioa, eta, kampainoan esan zentela, eskuina zela, eskuin berria zela? Bueno, nik ulertzen dut dana, es? Gainera, gure militanteak, ba, bueno, soberanoak dira, eta zer gauza boskatzeko, es? Baina, gauza bat argi dago, hau dela akordio bat, alderdi batekin, behar dugula akordio zabal bat, beste indar politiko askorekin, ze eskerreko alderdiekin bakarrik, ez dugu geitzen naikoa, elegeak aldatzeko, eta behar diren erreformak aurrera ateratzeko. Eta aldiberean, ez da naikoa baita ere, ziudadanosekin akordioa bakarrik egitea, orduan, nik uste dut, egin behar duguna da, akordio zabalak, transversalak, plural tasunez, ze España behar ditu akordio pluralak, aurrera antzea begiratzeko baikortasunez, ez? Hablaba de que hay que ampliar desacuerdo, precisamente hoy el PNV esta mañana, Eusebio Garibar decía, pues bueno, el PSOE había optado por un eje que consideraba el fracasado y que ahí veía poco difícil en el encaje de las demandas del PNV. Incluso llegaba a decir que todavía estaban a la espera de la respuesta a su documento y añadía, vamos a dejarlo ahí. Pues creo que a Eusebio Garibar no le mantiene informada el conjunto de la ejecutiva del EBB porque la respuesta salió hace ya unas cuantas horas, diría yo, un día entero y por lo tanto creo que primero tendría que leerse la respuesta que ha salido desde el Partido Socialista Obrero Español hacia, bueno, las peticiones, las ideas que el Partido Nacionalista Vasco había aportado al PSOE para tratar de hacer un acuerdo de investidura por lo tanto primero prudencia e información a Eusebio Garibar. En segundo lugar yo diría que a ver, yo aquí he visto un tránsito en el Partido Nacionalista Vasco porque hace unos meses debo recordar que el portavoz del gobierno Eusebio Correca no cualquiera afirmó que ellos podrían apoyar perfectamente un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Si es eso lo que está esperando el Partido Nacionalista Vasco es lo que está pensando que lo digan abiertamente sin complejos. Yo creo que a Euskadi le va mejor siempre que gobiernan los socialistas en España. Creo que Euskadi y el conjunto de la ciudadanía vasca ha votado cambio a las políticas que se necesitan y ha votado cambio a un gobierno para que no repita Mariano Rajoy. Por lo tanto no entendería que el Partido Nacionalista Vasco en la votación de la investidura coincidiera con Mariano Rajoy con el Partido Popular votando no a Pedro Sánchez. Y tampoco creo que mantenerse neutral en unas circunstancias como las actuales sería comprensible desde la ciudadanía vasca desde la sociedad vasca. ¿Cuál ha sido la respuesta a ese documento del PNU? Bueno, yo creo que los ámbitos de negociación tienen que mantenerse en un ámbito discreto hasta que se negocian y se hablan. Yo creo que ha habido un intercambio de documentación y tendrá que ser ahora el Partido Nacionalista Vasco quien responda. ¿Qué otros partidos podrían sumarse a la cuerda? Bueno, pues Coalición Canaria, Izquierda Unida, Compromís, Podemos. Tenemos la mano tendida hacia Podemos. Creo que compartimos mucho de nuestro programa electoral con ellos. Al menos lo que han venido reivindicando durante toda la campaña electoral era un giro social y hacia la izquierda de las políticas en España cosa que nosotros compartimos y creo que hay mimbres suficientes como para que si se quiere poder firmar un acuerdo. ¡Gracias!